Má, sé que te gustan los Rostal Por ti yo enrolo un Philly Hoy vamos de ti con mi y con Vita Enrolamos bajo el sol Mami yo quiero ver tu calor En el humo en la fuma Veo como chingamos en la habitación Má, sé que te gustan los Rostal Por ti yo enrolo un Philly Hoy vamos de ti con mi y con Vita Enrolamos bajo el sol Mami yo quiero ver tu calor En el humo en la fuma Veo como chingamos en la habitación Seamos como Beyoncé Y si en ti no te quites la chici Ese culo me tiene en crisis No soy Carlos pero vive el momento Conmigo en la bici Dime si quieres algo serio Una loquera Dime si quieres por el mundo ser mi pasajera O solo quieres ser una mami Le pongo mis cadena Le pongo mis cadenas cuando prendeme un bloncito Ese Vitoria te lo quito Tú sabes que es seguro y me lo robes menorcito Hagámoslo a lo maldito Si alguien nuevo me va a llegar tu corazón Te quito como los kilos los quito Tú eres la ostenta de mi pistolón Tú eres mi culo favorito Má, sé que te gustan los Rostal Por ti yo enrolo un Philly Hoy vamos de ti con mi y con Vita Enrolamos bajo el sol Mami yo quiero ver tu calor En el humo de la fuma Veo como chingamos en la habitación Má, sé que te gustan los Rostal Por ti yo enrolo un Philly Hoy vamos de ti con mi y con Vita Enrolamos bajo el sol Mami yo quiero ver tu calor En el humo de la fuma Veo como chingamos en la habitación Si, si tú quieres te doy siete mil Pa' pa' que tú te me vayas afuera Si, si quieres te doy dos tres mil Pa' pa' que tú te me vayas tatuar Moja, te tengo en el meche No va, espero que aproveches la jugada Este es lo todo el día, este es mía Y falta temblar Fuerte temblar Fuerte temblar Dueño Sí, qué que ya a mi anda Se vejoell郊 Se que te gusta elegante Por lo Rostal Elegante Elegante